Los ingredientes son leche condensada, crema de leche, esencia de vainilla y galleta órea. Agregamos la crema de leche. Ahora vamos a proceder a batir la crema de leche. Más o menos así debe de quedar la crema de leche batida, consistente. Ahora vamos a proceder a colocar la leche condensada en un platito hondo o en el envase de tu preferencia. Una cucharadita de esencia de vainilla, poquito nomás, pequeño, como un chorrito. Ahora vamos a proceder a juntar la crema de leche batida más la leche Nestlé con el chorrito de esencia de vainilla, así como se muestra aquí arriba, sí, acá arriba está la imagen. Además quiero mandar un saludo al ingeniero Jair Utía Romero. Luego agregamos el óleo picado. Vamos agregando el óleo picado y realizamos los movimientos envolventes. Y colocamos el recipiente a la refrigeradora por 6 horas. Entonces agregamos losپ feeder personas. Vamos a proceder a preparar la crema de leche. Me a prender la crema de leche. Ahora vamos a dejar el agua con una cucharadita y estar por encima de las detalles. ¿Vamos a preparar la crema? Con lo pez.